hola hola que tal mis queridos amigos del punto cio como están muy buenas tardes días noches mañanas dependiendo madrugadas dependiendo la hora en la que me escuchen soy el zombilleros y el día de hoy después de mucho tiempo vengo a decirle a la que no me supo amar que chiquitibum a la bimbomba gori 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 chirin chirin ok no no iba así pero bueno como están espero que estén todos bien y bueno después de un tiempo vengo acá y vamos a ver si sale esta porquería esta porquería esta cosa este vídeo este sí y sí van a decir como que a ver si sale bueno si lo escuchan en youtube es de que sale y si no pues no jejeje bueno vamos a mostrar un jueguito y shooter así rapidito tengo dos shooters aquí bueno me llegó un what no tengo activado ahorita el lector de pantalla van a decir que es que pero bueno no lo tengo activado lo activar no más porque no digan bueno estamos grabando y si les digo siempre he tenido un problema aquí con la grabadora de este celular no sé por qué pero de repente a medio audio se corta el audio entonces si ven este vídeo es porque no se cortó el audio el jueguito que les voy a mostrar hoy se llama mother strike comento que tengo dos jueguitos de shooter obviamente no funciona con lector de pantalla lo siento i'm sorry pero se los voy a mostrar porque encontré cierto grado de accesibilidad en todos los juegos y pretendo mostrarlo y pretendo ayudarlos a entenderlo y poder jugar el señor leo se encuentra jugando actualmente a uno de los jueguitos yo también estoy jugando ahí nos ponemos a veces en equipo nos ponemos a jugar pero bueno en algunas cositas si vamos a necesitar ayuda visual eso recalcarlo y decirlo desde ahorita porque pues si se van subiendo a nivel las armas se van desbloqueando xx cosas pero pues también lo podemos jugar así ya que por ejemplo el juego se va basando en rangos y cada empezamos en el rango 1 y pues prácticamente en ese rango pues la gente es malísima o serán bots o será el sereno pero pues vamos ahí haciendo kills y la fregada voy a tratar de explicar un poquito los controles como le podemos mover el que voy a mostrar hoy es modern strike si bueno así se llama el juego modern y si les interesa y les gusta de esta serie porque va a haber siempre mucho hater que dice no es que no puedo jugar porque el lector de pantalla no funciona bueno entonces pues ahí lo dejamos solamente traería este vídeo y si les gusta y quieren que les muestre también un poquito la accesibilidad que tiene el otro jueguito de disparos pues me lo dejan la cajita de comentarios le dan like y se suscriben al canal y con mucho gusto yo se los muestro así que vamos a hacer esto de la manera 3 minutos hablando vamos a atrás eso es vamos a buscar el jueguito donde está modern strike online se llama lo voy a abrir ya bueno ya lo tenía abierto acá estoy si aquí vengan con el lector de pantalla pues no funciona cambia cambia y la voz del game view quiere decir que no funciona espero que se esté escuchando mi voz a la par del juego le voy a bajar un poco no le quiero bajar completo espero que salga bien que si se esté grabando que si se esté escuchando si 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 no 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 pero este bueno aquí lo único que hacer para lo único que hay que hacer para jugar y empezar a jugar es tocar el lado inferior derecho de la pantalla ahí está el botón de jugar vamos a darle ahí hasta ahorita pues se está buscando partida ahorita que encuentre partida nos va a poner y vamos a escuchar ese sonido bueno ahorita no escuchamos todavía ningún sonido está cargando se escucha una cancioncita donde indica que iniciamos la batalla pulsamos otra vez en el mismo lado inferior derecho y se escucha donde aparecemos en el mapa para disparar el juego tiene demonios a ver si se escucha porque creo que hay mucho ruido pero como son batallas online ahí me mataron vamos a bajar un poco bueno como comentaba cada que nos maten pulsamos abajo a la derecha y aparecemos en el mapa vamos a escuchar balazos izquierda derecha nosotros nada más tenemos que girarnos dependiendo de donde escuchamos los balazos obviamente nos van a disparar cosa que si la gente nos ayuda alguien tenemos ayuda visual y alguien nos ayuda ahí mate a alguien ahí se escucha el vamos a ver si alguien me baja vida para que escuchen que empieza a latir el corazón y es cuando estamos recargando el arma el arma se recarga sola los disparos salen solos ahí me mataron cuando se escuche el bueno pulsamos otra vez en la parte inferior derecha de la pantalla y vuelvo a salir ahí vuelvo a salir al mapa solamente me la paso con el joystick que aparece del lado izquierdo nos movemos yo lo uso más que nada para dar a siempre hacia adelante si siempre lo tengo con el gesto haciéndolo hacia arriba recordar que el celular se juega de modo horizontal ahí volví a morir ahí volví a salir y vuelvo a salir esos son los sonidos que hay que aprendernos entonces yo siempre trato de ir para adelante con el lado derecho de la pantalla me giro la cámara para tratar de sentar el sonido de los disparos ahí maté a uno se escuchó el ah y me mataron también bueno otra cosa cuando matamos a alguien le podemos robar algunos objetos que deja tirados en el mapa si dejan loot cuando pasamos también hace un sonido característico para esto vamos a matar a este ahí lo maté no no lo maté se fue se peló y me están disparando por la derecha ok volteó hacia la derecha me mataron tiene varios modos de juego yo les aconsejo que jueguen el de el que viene por defecto que es en equipos es un estilo counter strike aquí miren escuchen el sonido bueno no se alcanzó a apreciar creo ahí me están disparando me van a matar ahí aventé digo el juego está muy accesible ahí maté a dos y ahí no bueno no se alcanza a escuchar el sonidito pero hace un sonido cuando agarras el loot que te deja el el enemigo ese sonidito que se escuchó ese es cuando nos van a matar que nos queda poca vida como que deja de escucharse todo como si este si no se escuchan los balazos no se escucha nada porque nos estamos muriendo ahí estamos a punto de morir agonizando diríamos no las partidas son de 5 minutos yo me la paso como les digo con el joystick de la izquierda solamente con el botón haciendo el gesto hacia adelante y con el otro burrotando la cámara como aquí me disparan de la derecha acá está ahí lo maté ahí agarramos el loot me están disparando por acá por la izquierda me mataron si este juego es de matar y ser matado así de fácil si no sirves para matar sirves para que te maten entonces no se agüiten si ustedes lo quieren probar lo descargan y de repente ven y dicen wey no es que me muero mucho este juego es de matar y de morir al final va a ganar el que haya matado más si hay individual todos contra todos hay en equipo pero para eso si necesitaríamos un poco de ayuda visual ahí volvió a salir al mapa recuerda siempre es para volver a salir ahí agarrar el loot ahí está y pues básicamente de esto se trata o sea muchos podrán decir es que no tiene mucha accesibilidad porque no me funciona el lector de pantalla bueno es dependiendo cada quien no ahí me van a matar ahí mate uno ese que se escuchó ahorita no sé cómo decirlo pero ahí se acaba de escuchar quiere decir que agarre el loot y bueno aquí cuando sale la cancioncito es que se acabó la partida y listo eso que se escucha es el pase de batalla que está pasando ahí y listo acá bueno de hecho quedé en quinto lugar porque estaba jugando para mostrarles un poquito de hecho jugué el modo solitario pero pues es la accesibilidad que tiene ya con el simple hecho de tener el disparo automático creo yo que solamente giramos como les digo con el joystick izquierdo siempre tengo el gesto hacia adelante para que el mono vaya caminando hacia el frente siempre y con la eso puede decir el lado derecho de la pantalla que es para girar la cámara pues nada más les haces izquierdo o derecha dependiendo para donde escuches los pasos o los balazos si escuchas balazos a la derecha volteas a la derecha para tratar de enfocar a algún enemigo dices bueno como lo voy a enfocar si no veo pues escucho que el arma empieza a disparar el arma cuando se le acaban las balas se recarga automáticamente se escucha donde la está recargando cuando morimos como les vuelvo a mencionar volvemos a pulsar el botoncito para volver a salir al mapa se escucha donde el arma le hace que carga el arma y ahí empezamos otra vez a caminar y a matar a la gente ¿no? este jueguito tiene un poco más de dificultad que el otro que les quiero mostrar que tal vez lo muestre en un video posterior ya que el otro se me hace todavía un poquito más accesible en cuestión de que este pues tienes que casi casi centrar al enemigo para disparar ¿no? pueden usar metralleta como la uso yo y podemos matar pero el otro tiene aparte de autodisparo autoapuntado es decir con que el mono esté enfrente de nosotros a la vista en la cámara rectangular de nuestro teléfono ahí el mono le va a empezar a disparar y lo vamos a poder matar entonces sí es cierto que no tiene accesibilidad los menús pero es cierto que nada más aquí estamos en el lobby pulsamos el botón de la derecha abajo abajo de la mera derecha ahí te aparece el botón de jugar batalla y listo no necesitamos más si alguien nos va a ayudar en el lado izquierdo en la mera esquina de la izquierda abajo ahí viene tu equipo y viene para las armas ahí le vas a dar y vas a mejorar las armas las monedas de oro te las van dando y los billetes te van pagando por partida entonces eso es nada más de jugar jugar la persona que nosotros tengamos como ayudante visual o que nos ayude ahí nuestro hermano nuestro tío nuestro papá o no sé bueno nada más le decimos nos mejoras el arma nos mejoras la armadura y pues ya al dato nos van a disparar y ni nos van a hacer nada porque vamos a subir de nivel nuestra armadura y vamos a aguantar mucho en guerra es lo que al final se termina haciendo para que nuestro personaje aguante y haga mucho daño y podamos jugar y ser un poco competitivos en este aspecto y bueno espero que les haya gustado voy a dejar esta partida este video aquí no quiero iniciar otra creo que quedó explicado al menos lo de los botones ni siquiera hay que pulsar un botón para disparar el mono dispara solo simplemente enfocando si quieren que les traiga el otro jueguito me dicen y les traigo el otro jueguito este si necesitan ayuda en este juego me dicen y ya vemos como nos podemos ayudar y como nos podemos cooperar y bueno espero que les haya gustado el video fue un video cortito un video pues con una alternativa digo porque pues bueno shooters para ciegos para android no hay pero creo que nos podemos adaptar un poquito estos juegos y podemos jugar y y bueno este espero que les haya gustado el video si les gustó denle like si no les gustó pues denle dislike nada no es cierto no le den dislike no sean malos nada más ponganle ahí en la cajita de comentarios que les pareció el video si les gusta este tipo de videos que dicen a lo mejor bueno el juego se puede jugar pero pues no tienen los menús ahí con el talback y esto y lo otro si les gusta que traiga este tipo de videos también los podemos traer ya saben que aquí hacemos contenido para todo el mundo a lo mejor alguien tiene un poco de resto visual como yo y puede decir bueno me sirve a lo mejor puedo ver ahí con un gesto de ampliación este donde está para mejorar el arma o para bueno también este video les puede servir no entonces si les gustó denle like comenten si quieren otro juguito si no y que les gustaría ver en el canal y bueno espero que haya salido la grabación espero que se encuentren muy bien espero que les vaya muy bien cuídense los quiero los amo los adoro a todos muchas gracias por ver este video y por ver todos los demás y bueno me despido soy su amigo zombillero y hasta la próxima locos chau 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 quale chau 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 chau